Si tú te vas jugando a enamorar Te dan las ilusiones para nunca que te dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo inconsticional Inconsticional Si tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches entre historias que nunca tienen fin Desperteás Tengo de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón estalla por tu amor Como evitar que se facture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ve llorando un poco es porque yo te quiero A ver todas juntas que se oyen Si tú te vas jugando a enamorar Te dan las ilusiones para nunca que te dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Si tú te vas jugando a enamorar Si tú te vas jugando a enamorar Te dan las noches entre historias que nunca tienen fin Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Si tú te vas jugando a enamorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Y ya se cansaron Y ya se cansaron